¡Qué gusto estar de vuelta en casa! Aunque echaré de menos tropicubo Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo ¡Diamantito! Siempre pensando en el diamantito Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sonríe más! ¡Sonríe más! ¡Ay Crack Excel soy yo! ¿Eh? No te hagas popó ¡Haz miedo! Voy a hacerte reír solo como lo hago yo Yo soy la solución ¿A qué? A tu preocupación ¡Diamantito! Pronto entenderás que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más ¡Cuidado! Trolli Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida Y verás Sin emociones No sufrirás Quiero que sonrías más 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 Hoy descansarás en paz 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 Quiero que sonrías más 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 Ya no sufrirás Más Quiero que sonrías más 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 Hoy descansarás en paz 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 Quiero que sonrías más 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 Ya no sufrirás Más Quiero que sonrías más 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 Hoy descansarás en paz 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 Quiero que sonrías más 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 Ya no sufrirás Más Quiero que sonrías Más 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 Hoy descansarás en paz 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 Quiero que sonrías más 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 Ya no sufrirás Más 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 Más, sonríe más No sufrirás y morirás Descansa en paz ¿Qué nos ha pasado, Trolli? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé, Mike ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá ¡Suscríbete al canal!